¿Por qué vuelvo a ser yo, superando el dolor? ¿Qué dices a mi corazón? Yo no te guardo rencor, pero por favor, no vengas pidiendo el dolor Muéstrame que aún me quieres y ya me ves Darte la vuelta y te vas lo más lejos que puedas de mí Yo te entregué el corazón para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No van a ser mi amor, no pretendas volver No quiero volverte a ver Estás pagando tu error, te estás muriendo No sé Vuelvo a nacer Se te olvidó que fui yo quien te sanó el corazón Fui yo quien te armó de valor Tanto luché por tu amor Pero no, pero no te importó Lo hubieras pensado mejor Muéstrame que aún me quieres y ya me ves Date la vuelta y te vas lo más lejos que puedas de mí Yo te entregué el corazón para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor No pretendas, no pretendas volver No quiero volverte a ver Estás pagando tu error Te estás muriendo No sé Yo vuelvo a nacer Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido